Aunque no puedas vernos, podrás oírnos. Vale, lo intentaré. ¡Puedes hacerlo, Bitsy! No te tienes que asustar, tus amiguitos cerca están. No te tienes que asustar, tus amiguitos cerca están. Para cantarte esta canción, te va a dar fuerza y valor. Y valor. Me asusta la oscuridad, pero cuando canto no está tan mal. No te tienes que asustar, tus amiguitos cerca están. Ten valor. ¡Creo que funciona! Con cada paso tengo más valor. Aquí estamos. Está ayudándome a cantar esta canción. Sigue así. Sigue así. Sigue así. Sigue así. ¡Ey! Estoy aquí. ¡Encenderé las luces! ¡Lo hice! ¡La luz volvió! Y mi problema se superó. Mi miedo pude al fin afrontar. Mis amiguitos siempre cerca están.